Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy vamos a hablar de un tema diferente, vamos a hablar de FIFA que lo teníamos ahí descuidado pero bueno, la salida de este nuevo FIFA 2022 ya es inminente y por eso hoy les voy a contar esas 5 licencias que EA Electronic Arts ha perdido durante el año de desarrollo de este FIFA 22 amigos ya saben que si conocen cualquier otra, nos lo pueden dejar abajo en los comentarios y nutrirnos entre nosotros y ya sin nada más que decir, vamos a ello y para empezar hablemos del Jan Suning y para aclarar como tal, no es que FIFA perdió su licencia porque se haya ido a PES sino que directamente el equipo dejó de existir si, o sea, brutal, brutal, por unos temas legales y con el patrocinador y todas estas cosas si no me equivoco, el último campeón de la Superliga China dejó de existir amigos o sea, brutal, brutal, después de un gran declive, ¿no? porque en su momento pasaron muchos grandes futbolistas como lo fue Roger Martínez y gente así del estilo de aquí de Latinoamérica pero el equipo se vino en un declive, el patrocinador ya se empezó a quedar sin dinero y el equipo terminó pues, 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 pues implotando básicamente entonces, la verdad, no es, no es que un equipo desaparezca todos los días por eso me parecía digno de incluirlo aquí pero como les digo, no es que se vaya a PES no, es que directamente dejó de existir algo así como el Cúcuta para los que viven aquí en Colombia y sí, mis amigos, durante estos meses la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina y Konami llegaron a un acuerdo para que en el próximo PES o mejor dicho, eFútbol al igual que, ¿por qué no decirlo? la Federación Portuguesa de Fútbol esté en estos dos equipos con un contrato de exclusividad en PES o sea, sí, amigos sí, todas esas estrellas el bicho, Messi, Rodrigo de Paul Bernardo Silva, Joao Félix todos ellos van a estar exclusivos en el PES bueno, más bien en el eFútbol 2022 amigos, esto es una buena noticia para los de eFútbol, la verdad porque van a contar con las equipaciones con los estadios y con muchas otras cosas y eso, la verdad, que es una apuesta muy interesante creo que no es un secreto para nadie que a pesar de que el neerlandés Arjen Robben hizo lo posible por mantenerse en el fútbol de primera división y competitivo de la mano del Groningen el club que lo vio debutar básicamente el club de sus amores no lo consiguió el físico ya no le daba para jugar como antes y tuvo que retirarse del fútbol profesional por lo cual, ni siquiera ni fútbol lo veremos pero tampoco lo volveremos a ver aquí en FIFA más allá de las cartas Legacy que puedan sacar o las cartas Vintage que se puedan sacar de este jugador pero ya no lo volveremos a ver más Sí amigos, la Sociedad Esportiva Lazio club en el que milita el anterior bota de Orochiro y Móvile también se une ahí fútbol con otro contrato de exclusividad ya saben lo que eso significa equipaciones, el estadio escaneo de los jugadores y muchas otras cosas, la verdad es verdad que no es un equipo demasiado grande ni importante pero es de los que siempre hay que tomar en consideración en Italia siempre es de los que pelean Champions League entonces es una adquisición bastante importante por Konami y para terminar amigos este sí es un gran fichaje y es que Konami anunció el fichaje del Atalanta de Bérgamo equipo que está haciendo una auténtica revelación en Europa actualmente quien cuenta con estrellas como Duan Zapata y Luis Muriel además de un gran elenco detrás la licencia de esta escuadra, ojo también es exclusiva equipaciones y estadios por lo cual yo creo que no los vamos a ver en FIFA durante un muy buen rato y bueno amigos ¿saben de otras licencias que haya perdido FIFA durante este año? ¿qué opinan sobre las pérdidas que les mostré? pueden que no sean tan importantes pero así poquito a poquito es que se caen los imperios déjenmelo todo abajo en los comentarios y por favor antes de que se vayan los saludos cierto que sí un saludo para Jiménez Nieto Jorge que me dice que es seguidor desde hace 8 meses muchísimas gracias hermano por seguirme desde hace tanto y espero que te mantengas aquí con la familia también un saludo para Rafael Eleocadio que me dice que si lo puedes saludar en el próximo video claro que te puedo saludar hermano muchísimas gracias por el apoyo y por último un saludo para Lucas Go que me pide que lo salude claro que te saludo hermano muchísimas gracias por el apoyo un fuerte abrazo y un saludo a todos y ya saben que si quieren que lo salude solo tienen que dejármelo abajo en los comentarios y nada más amigos muchísimas gracias ya saben que pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales y nos vemos mañana adiós chau